Para la bella Vinny, para mi compadre Sonido, aplauso, la pequeña Saori, para Javi Teveito, la doble S, para toda la banda Santa Ursulita, Chikungua, Puebla, para lleno de corazón, siempre con la Fania, con mi amigo del barrio de Tijuana, Valentín Hernández. Buenas noches, suave, suavecito, Pania, 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 y el famoso, Chikriqueta, Chikriqueta, esto es lo nuevo, del grupo Quintana, primeramente ya te dice. Buenas noches, suave, 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 suave. Y siempre con la banda, toda la banda y zapa, nunca, y zapa la parte, la ciudad de México. Y solo yo me quedé, con un paciente grande, la gran familia militares, los caminos lobos, Huitlalpa, siempre. Baina, un abrazo, Brasil, Brasil, Francisco, Brasil, Brasil, Interprés de México. Y siempre con la media, un abrazo, la bella micro. Para chiquiquapas, bienvenidas hoy, para Saori, para Javi Teveito, y toda la doble S, siempre. Y el famoso El gancito Y los guapos de guapos Hoy en Tijuana Ayer en Casa Blanca Hoy en el Gloria Suá Dice Sabado Esta noche Mi hermanita Aranje Alexito Que me golava Sabado y nada más Para la bella vida Que me golava Desde Tecama Memo Águila Dice mi corazón Me dijiste que no lo querías tú Mi amiga señora Mi hija de mi partida Tras mi mente Que me gusta llorar Por la noche Solo yo me quedé Desde Tijuana Por el dolor hay que dolor En mi corazón Cuyo conmigo Por esta decepción Ahora solo me diste Y solo yo me quedé Un vacío tan grande Un vacío tan grande Mi corazón Estamos Para mi amor Como me duele haber perdido Producción Para Bill García Un saludo a los traviesos locos de la familia mexicana Toda la banda Toda la banda de Wittler Siempre contigo Para Cholona Puro Y el famoso Pania Famoso Angelópolis Para Andamos Tijuana El kilómetro dieciséis El kilómetro dieciséis El mili Y siempre Pania 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 Y el famoso Sigri Que va Sigri Que va Sigri Que va El sonido ilusión Mañana venga y siate El Gloria Que va Dice Sabón Entre audio Y video Iluminación Ya presenta el pretexto Lutita la bella Una gran organización Pequeños La chavita Solidera Que pegó en la palma Sabroso Toda la gran familia mexicana Y yo te vi partir Tras mi ventana Yo me puedo Llorar por ti El famoso Yus Chulo Trinando La hermosa Pania Toda la chica Sensación Que me gana A corazón Es la que da Yo me Y solo Yo me quedé Con un pas Y anda en mi corazón El padre Su esposa Vian Mi pequeño Mi gran amor Pancita TV La señora Llorar por mi corazón Para Andrés Angelito Con el tema La pudo Mi tarde El grupo Mister Chupo Chuchito Mena Chiqui Huelva Poder Igual a presente Y yo me quedé Y yo me quedé Y yo me quedé Y yo me quedé Sonido Solidero Latino TV Sabra Impresionante Producción es Cotorredo Como Sieme Con la palabra Domingo Fernández Eddie A Y yo del bosque Buenas noches Impresionante Hasta el guarito Lo vamos a poner Que se abrió De su tiktok De esta cumbia ¡Ahora soy! Hasta Harry Potter Tiene su tiktok Con la cumbia buena Cotorredo Siempre María, 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 María María, María, María Y el famoso Tigre, 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 Tigre Es mi gran amigo César de Aquino El grupo de los de Aquino Desde Puebla Hoy en Tijuana Dice Panía Panía Noventa y siete Sabroso Saludos a los Para todos los chamacos Locos O Marcella Mexicana Huitiálpa Sabroso Resionante Para Todos los duñes De Tijuana Panera Mantención Producción es Cotorrico Señora Malas andadas Hasta Tijuana Papi Chulo Los Sabroso Menes Mañana Mantención Para Los guapos De Guapo El Pino El Pino Para que nos Hacemos El Pino Baita 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 Cumbia Buena Baita Muchachos Que prendan La cena Que pegó la paella Con luz A presión Organización Y con vento Sonera Los pequeños Bailemos La cumbia La cumbia Esa cumbia Buena Bailemos La cumbia Los orcas Esa cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Cumbia Buena La hermosa Azul San Felipe Esa cumbia La cumbia Francisco Ramírez Ayer Quintana Paria 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 Y el famoso Seguro Chiquiquepa Chiquiquepa La vana Que manda Tijuana Dice Sabonia No brinda Y si Llegó el famoso Chispa Con la banda De Guamata La ciudad De los toros Organizaciones Príncipe De sabor Siempre Ania No brinda Y si Tomasito Un saludo Por Lito La hermosa Poblantina Para Anitania Y la bella Estrella Angelito Bueno Y el famoso Palabino Todos tus chichitos Y fanáticos Siempre con la familia Chiquiquepa Y Que regresa Chiquiquepa Y Esta cumbia Saludo para los Trabiosos Locos La gran familia Mexicana Toda la banda De Guamata Siempre con la familia Chiquepa Que regresa De Guamata Y barrios Trabajos Los chamanos La placeria Los chiquepes De Zabajos Y Rambando Veracos Almero Morrino Cumbia 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 Esa cumbia Buena Guamata Esa cumbia Buena Bailamos Cumbia Esa cumbia Buena Y toda la V.S. Cumbia Esa cumbia Buena Rigo Verdo Desde Reynosa Tamaulí Que me vaya Dice Zabajos Baila Noventa y siete Esta noche Para Cobra Lario Mi chamaco El Cobra S. Dice Y ahora Zabajos Baila Noventa y siete Para Chino Para Elena González Y siempre Con la Saludos Para Chester Pizza Anaquita La Bella Para La Bella Bibi Siempre Bania Luca Novieja Para toda La banda El Bechita Guditos Leal Para Jenny Elliz La hermosa Bibi Esa cumbia Buena Siempre Con la Baila La Mucha Mi chamaco Famoso Yo Siempre Javi Martín Muchachos Que prendan La Bella Y no Embarajos Que prendan El Bar Y la Gloria Y no Embarajos Producciones Bailamos La cumbia Esa cumbia Buena Y con la Baila La cumbia Esa cumbia Esa cumbia Buena Baila Esa cumbia Buena A Morisa Se va Y que venga El sabor No 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 Y que venga El sabor No 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 Y Baila 97 Todos los Buena La La Ticlo El Chavito Su Venida Sonido La Gárgola Mari Lupita Inacanzable Esa Chiqui Forever La banda Quemada Tijuana Esa cumbia Mi compadre Pobranito Baila Esa cumbia Buena Agoniza Se va Papacitos Colombianos De Dos Desde Rosario Dos California Chirme con la Fania El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa King of Rock Seguimos avanzando Toda la banda presente En el Gloria Rock King Rock King Rock 97 Ahora vamos a un saludo para los traviesos locos La gran familia mexicana King Allá en Huitlalba Puebla Vamos a reventarnos un tema de los años 90 Vamos a saludar al famoso curiosista No tema para el Junior Para mi chamaco el Junior Todos los choros de lado Llegaron todos los Fania Fieres organización más impresionante Para Jessica Espinosa La Bella Juliet Mi chica Jevi Jeva Antonio Espinosa El famoso Frankie Francisco Javier Espinosa Y mi chica Maravilla Siempre con la Fania Para Fernanda Flores Este guerrero Max del Viz Llegó la maria papi La bella pepola Mis perras del mar Y mira nada más Amar Rojas Impresionante Este tema se lo vamos a dedicar a todos los chiquihuevas A pesar de todo Yo te quería Llegó la maria papi Y está en Tijuana Súbale al pinche macho Dice Sábado Vaya Llegó el abuelo Chiquita Vas por el bebé Ahora Sabroso Para el joven Pero son poquitos A pesar de todo Distrito fue de liga Sabroso Que quede Para La maria de Wittal Toda la gran papita Me llengan Los chiquihuevas Siempre contigo Te fueron Noventa y siete Dice Noventa y siete Sabes Presar Ripolle Dame Sonidero Sonidero Latino TV Esta noche Coneja Castillo Estéreo conca Los angelos Y demás Mi chiquita Y unión Y su amor El peño Y dulce Toda la banda Que le sobra De esa chocha Allá en galería Y pegó la paz Sabroso Las dos Y semillas Para mi sueño A ellos Mi chiquita De chulas Mi hermosa Opa Que no la dejaban Pasar Por su hijo Bueno Un saludo Todos los Trabiosos Locos De la familia mexicana Huitlalpa Presente Sabroso Para Ángeles Satis Pepona Mis perras Del mar A pesar de todo Tú me partías Para penar Las flores Poderoso De mesa Tú eras Mi César Cuarta Sabroso Todos mis engaños Para mi gana Mía La bella Solecito Y barra Allá en el Estado de México Esta noche Los guapos De guapos El cancito Desde el sur De Puebla Esta noche Tijuana Para Y barra De guapos ¡Suscríbete al canal! 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 Y el vico Como siempre Con su cabeza de piña Sabrazo De pelón pelorico El vico Dice Sabrazo Esa noche La bella lluvana Para la bella estrella La bella pobladita La hermosa Tania Y la hermosa Angie Chiqui La banda que manda Y en todo Tijuana Pania, Pania, Pania Pania, Pania Y el famoso Sigre Quema Sigre Quema No Tania, se va a reventar la playera Sabrazo Pania Pania Desde el país Dice la morga Fue con cinco pola Amante poderes El famoso farruco Siempre con la banda Y ahora Esa noche Para Sabuena San Martín de San Juan La banda de San Juan Bienvenida Soy Sabroso Y échale Zombia Negra Negra Ay, ay, ay La becita Jalava Jalava Y el famoso Jalava Jalava Paria, 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 paria Y el famoso No, Tania, no Se va a reventar la playera Para la bella estrella La hermosa Andy Poblanita La banda que manda en Tijuana Y ahora Quizás Los Tangeres presentes El sonido Tanger Que chula chamarra del abuelo Paria 97 Quizás No, abuelo, no Que chula chamarra del abuelo Sabroso Paria 97 El famoso Jaguar Francisco Javier Espinoza Para Son y Luz Gaby Martínez Mico y Solinera Saludos a esta Puebla Omarcito Rojas Paria Para todos esos locos La familia mexicana Mico y Solinera Siempre falla Sabroso Mico y Solinera Para el famoso Cobra La onda de CDC César y Mariel Mesa Para que campearlo Carles Lácteos Siempre Siempre Paria 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 Y el famoso Chiquiquiquipa Chiquiquipa 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 No Tania No Va a reventar las playeras La Tania Estrella Andy Poblanita Ellos son La mala que manda En todo Tijuana Chiquiquipapas Forever Chiquiquipipa Chiquiquipipa Siempre Paria 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 Y el famoso Chiquiquipipa Chiquiquiquipa Chiquiquiquipa Pobres playeras De los Chiquiquipipa Dice Ahora Vaya Paria Pongan un papero Al tío Sabre So Paria Solidario Latino TV Como dijo Chiquiquipipa Con dinero Sin dinero Nuestro saludo Va primero Chiquiquipipa Chiquiquipipa La mala que manda En Tijuana Mi chamaco Angelito El abuelo Chiquiquipipa Chiquiquipipa Chiquiquipipipa Chiquiquipipipa Desde el país De la pólvora Juego cinco Puebla Famoso Parrujo El ganchito Los guapos De Guapas Desde el sur De Puebla Hoy en Tijuana El papalón Le van a matar Ganchito El papalón Sabroso El papalón El papalón Mi compadre pobladito El papalón Ha ido a Puebla En Tijuana Pero siempre con la paña La mejor birria El pobladito Sabroso Los abuelos Con nosotros la familia We live in Puebla Siempre contigo Pañal 97 Chiquiquipipa Chiquiquipipa Siempre El impresionante El carnaval El carnaval Cuando vayendo a Puebla Los traviesos locos Toda la gran familia Digital En Cuitlaco Tiempo El carnaval Suavecitos El carnaval Y el papalón Y el papalón El carnaval Cuando vayendo a Puebla La bala que manda En todo Tijuana Cuando vayendo a Puebla Sabroso Carnaval Bienvenido a Puebla En los carnaval Cuando vayendo a Puebla Bienvenido a Puebla En los carnaval Cuando vayendo a Puebla En los carnaval Cuando vayendo a Puebla Siempre En los carnaval Cuando vayendo a Puebla Esta noche Tony Ventura En los carnaval Nicole Solidera En los carnaval En los carnaval Cuando vayendo a Puebla Para llevar las lonas mojillas La chimita lo pago Y la frena Pañal 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 Y el famoso La chimita La chimita La chimita La chimita La chimita La chimita Se van a reventar las playeras La brosa La chania Chiqui 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 Forever Como siempre con la palia Ellos son Ellos son la banda que manda Tause Chiqui Mendoza, toda la gran familia mexicana Mendoza, toda la gran familia mexicana Mendoza, que nos acompaña San Martín de Esmenuca Mendoza, toda la gran familia mexicana ¡Ay no! Y el famoso Y el famoso La bella Poblanita Tania Andy Estraña Chiqui Guapa La bella Giovanna ¡Nisa! 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 Yo no sé por qué era muñequita fea, si era muñequita tenía que estar bonita. ¡Dijon! ¡Dijon! Esta noche, el Gloria Zan. ¡Van a la batallada! En la segunda participación, el tema de Abrázame. ¡Van a la batalla! Su esposa me aquí, el pequeño niño, siempre. ¡Van a la batalla! ¡Nobinta y siete! ¡Sabroso! ¡Van a la batalla! ¡Angelito! ¡Chiqui Huelva! Decirió que yo pa' iruelo, y bordado de mil dolores, el que decía, para antes el amor de mis amores. ¡Chiqui Huelva! ¡Chiqui Huelva! ¡Angelito! ¡Chupo! ¡Chupo! ¡Chuchito! ¡Mira! ¡Llegaron también esos locos! ¡Y toda la gran familia mexicana! ¡Huy tragan puertas! ¡Tú ca va a ser esto con gata! ¡Dentro de ellas! ¡Tú caes con la belleza! Poblanita De la bella estrella Y la bella Anticincibre Johanna Y la bella estrella El alma 2 a mi traición El equipo de Salter No Marcito no Hace de una soledad Por mi siempre es el Y si lo sabes Capose la vista Sabroso Chiqui a más forever La bala que manda en Tijuana El cuerpo me llama la musulita Peor Compandito La mejor ilícita en Tijuana Bienvenidos hoy para la bella estrella, la bella Johanna, para la bella Andy, la bella Poblaguita, la famosa Tania y Mari Chávez. Bienvenidos hoy para la bella estrella, la bella Poblaguita, la famosa Tania y Mari Chávez. Bienvenidos hoy para la bella estrella, la bella estrella, la famosa Tania y Mari Chávez. Bienvenidos hoy para la bella estrella, la bella estrella, la famosa Tania y Mari Chávez. Bienvenidos hoy para la bella estrella, la famosa Tania y Mari Chávez. Bienvenidos hoy para la bella estrella, la bella estrella, la famosa Tania y Mari Chávez. Para mi hermosa Johanna, la bella estrella, la hermosa Mari, la bella Andy, Poblaguita y la hermosa Tania. ¡Chiqui huepa! ¡Chiqui huepa! El imprimente. Sonido faña 97. ¡Te van a matar, Omarcito! ¡Te van a matar, Omarcito! Mi compadre, el abuelo, Poblanito, el mundo empatí, todos los chiqui huepa. ¡La discoteca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya guagua! ¡Vamos a descansar echarnos un refresquito! ¡Viva en la discoteca! ¡Y nosotros regresamos! ¡Adelante la presencia DJ Paul! ¡Adelante!